Bueno, ¿cómo sería este protocolo en el caso de las universidades? Bueno, el día de ayer lo aprobamos con el acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional que nuclea a todas las universidades nacionales y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Y es un paso fundamental porque un consenso tan profundo, una unanimidad, nos empieza a dar la tranquilidad de proyectar el regreso, siempre partiendo de la base que tiene que ver una realidad epidemiológica, según el lugar donde está emplazada la universidad para poder proyectar ese regreso, cuya responsabilidad del cuándo está encabeza del rector o de la rectora sobre la base también de la aplicación de estos protocolos que demandan el distanciamiento social en todo momento, tomar medidas de seguridad y de higiene, la toma de temperatura antes de ingresar a la universidad. Bueno, cuestiones que se han transformado muchas veces en nuestras vidas, en elementos cotidianos, que también los tenemos que llevar a nuestras aulas para poder garantizar en la vuelta al sistema universitario un cuidado de la salud de nuestros docentes, no docentes y también de los estudiantes. Claro, sin lugar a dudas. Ministro, ¿cómo hacen entonces con... Obviamente que al ser todos universidades, es toda gente ya adulta y no es lo mismo que un niño, ¿no? Que cada uno ya es más responsable de sus actos, entonces el tema de la higiene, el tapabocas y demás, bueno, uno tiene que ser más consciente y más responsable cada alumno que vaya a la universidad. Pero pienso en los espacios, ¿no? ¿Cómo se va? Pienso en un ciudad universitario que es inmenso, ahí que uno puede tener lugar, pero por ahí en otras universidades que son más pequeñas, ¿cómo van a hacer con el dictado de clases? ¿Van a poner un cupo por el espacio? Bueno, ahí es un enorme desafío para nuestras universidades. Remarcando, Dominique, que es el nivel educativo más preparado para la educación a distancia y la virtualización. Hemos visto un enorme esfuerzo de todo nuestro sistema universitario de transformar las aulas tradicionales con el uso de la tecnología en aulas virtuales. Cuestión que no se puede observar en el resto de los niveles educativos. Y esto a que lleva a que muchas universidades en el marco de la pandemia ya han planteado que este 2020 extraordinario se va a sostener sobre la base de la educación a distancia o la educación virtual. Sí, algunas universidades como la Universidad de Jujuy y la Universidad de Rosario han dado pasos en las instancias de evaluación, que sí es presencial y que es oral, pero que hay que sostener, por supuesto, los protocolos y el distanciamiento social en esas instancias. Así que creemos en ese sentido que, como va a ocurrir en todos los niveles educativos, que no van a poder ir todos los estudiantes al mismo tiempo. Porque en un aula donde había 50 y estaba repleta, lo van a tener que dividir en dos o en tres para garantizar también, como ocurre en el resto de los niveles educativos, un metro y medio entre los estudiantes y el profesor, que es una de las pocas herramientas que tenemos para disminuir la posibilidad de contagio. Claro, sin lugar a duda. Sí, en el medio de esta pandemia hemos hecho nota acá, gente que hasta se ha recibido de manera virtual, que ha terminado su carrera universitaria dando su final o su tesis. Han recibido, Dominique, me decía ayer el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, los títulos, colaciones de grado utilizando la tecnología de manera a distancia. Por supuesto que no es lo que uno espera, a uno le gusta siempre ir físicamente, pero estamos en esta situación tan excepcional que nos marca buscar nuevos caminos para tratar que los estudiantes no tengan que postergar la continuidad de su educación y los avances que se traducen en el esfuerzo que están llevando adelante cada uno de ellos. Sin lugar a duda. Ahora, Ministro, no es lo mismo, porque si son los parciales y demás cuestiones, ahí sí es con calificación, porque estamos hablando ya, es otra, la parte académica, que en una escuela, que en estas instancias no hay calificaciones para los chicos. La universidad sí se hace todo virtual, pero con calificación. Efectivamente, ¿no? En la educación universitaria están dando los exámenes, se está trabajando también en un esquema de certificación de la identidad que venimos desarrollando con el Ministerio del Interior para dar esa garantía de quien rinde, efectivamente es la persona adecuada, pero en la educación obligatoria lo que se plantea es una evaluación pedagógica, no una calificación. Siendo la calificación uno de los elementos que se utiliza para evaluar los aprendizajes de los chicos y las chicas. Y estamos teniendo un gran desafío por delante, que es cómo vamos a reorganizar este ciclo lectivo tan excepcional, y articulando con el ciclo lectivo del año próximo para garantizar saberes. Y estamos esperando el resultado de la evaluación de la continuidad pedagógica que está llevando adelante nuestro Ministerio con las provincias para ver cómo ha sido la respuesta de nuestra escuela y de los estados frente a este desafío para tomar las decisiones informadas que permitan, a pesar de las dificultades, que demos pasos con consensos para garantizar esos aprendizajes. Ahora, en esta cuestión a veces también pienso, Ministro, en la desigualdad, ¿no? Que esto que esperemos, que esta situación de la pandemia no genere más desigualdad, en el que por ahí tuvo más herramientas, o el que tuvo la posibilidad a través de una educación privada, donde tiene por ahí más presencia de manera virtual con este tipo de clases, y el chico de alguna manera, o la chica pudo seguir con algún tipo de educación, y por ahí otros que no tuvieron, porque en casa no todo el mundo tiene la posibilidad de tener varias compus, y por ahí los chicos, ¿no? También hubo que repartirse en esa cuestión, que es la realidad. Y esto no se puede hacer nada. Entonces, esto después, ¿cómo se va a equiparar, pienso? Bueno, Dominic, yo creo que el diagnóstico que haces es correcto. Digo, Argentina es un país desigual, y lamentablemente la desigualdad educativa se va a profundizar en el marco de la pandemia. Primero, bajo una premisa. Ningún estudiante aprende lo mismo en el hogar, por más acceso a la tecnología, y el acompañamiento de la mamá y el papá, de lo que aprende en la escuela. Vamos a tener aulas más heterogéneas. Y hay estudiantes, varía el porcentaje, según la jurisdicción, que no han tenido vínculo con la escuela, a pesar del esfuerzo de docentes, de instituciones, o han tenido un nivel de vínculo, contacto no tan profundo como en otros hogares donde han tenido mayor uso de la tecnología. Y es ahí donde, para nosotros, la gran responsabilidad que tenemos en el momento de retornar a las aulas es poder avanzar para que no se produzca un gran desgranamiento, un abandono, que se proyecta importante en Argentina y en el mundo a partir de lo que ha sido la no concurrencia física a la escuela. Y ahí vamos a tener que poner todo nuestro compromiso como Estado, acompañando también a las provincias y a los municipios, porque tenemos la certeza que las aulas, ¿no?, a partir de lo que es la profundización de la crisis social que genera la pandemia, van a ser mucho más desiguales. Claro. Sé que esta pregunta, lo más probable es que no me dé una respuesta exacta, pero hay un montón de papás, mamás, y adultos responsables de algún niño escolarizado o niña escolarizada, que dicen, bueno, y la vuelta a clases, ¿hay una fecha estimada? ¿Hay algún momento estimado que digan, puedan pensar esa luz al final del túnel para los adultos y los chicos que también tienen ganas de volver? No, por supuesto. Dominica, a mí no me gustaría nada más que nuestros chicos como Ministro de Educación vuelvan todos, todos los días a la escuela, pero tienen que tener la certeza los padres, los estudiantes, los docentes, que cada decisión que tomamos es para priorizar el cuidado de la salud. Por eso hemos aprobado los protocolos, por eso estamos readecuando nuestras escuelas para que estén listas al momento que la salud, la realidad del COVID, nos permita volver. En muchas provincias, esa fecha es agosto, a una escuela distinta a lo que era la escuela del mes de marzo, porque no van a poder ir todos los chicos todos los días. En la ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana todavía no tenemos certeza de la fecha. Tenemos que ver cómo nos va con el enorme esfuerzo que estamos haciendo estos días, quedándonos en nuestros hogares, para lograr disminuir, lo que dicen los especialistas, la curva de contagio. Y si vemos que hay una mejora importante, ahí vamos a poder tener mayor claridad, pero siempre remarcando que no nos vamos a apurar en ninguna decisión. En el momento de volver a las aulas es cuando podamos garantizar la prioridad en el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad educativa.